Vamos a la cofradía de los miércoles acá en Mentiras Verdaderas, como siempre un gusto poderle saludar. Como lo hacemos desde ya la semana pasada, estamos aquí de cuerpo presente con la doctora María Luisa Cordero Velázquez. ¿Cómo estás María Luisa? Gusto estar contigo Eduardo. Ya de vuelta acá en el estudio, porque si alguno se perdió el capítulo de la cofradía la semana pasada, ya volvió la doctora a acompañarnos acá presencialmente. Así es, y quiero dar cuenta de un regalo que me mandó nuestra querida amiga Nicole Carvalho. Hay que abrirlo, ¿no? Sí, que lo abra, que lo abra, que lo abra. ¿Qué dice mi niño? ¿Que lo abra? Mi niño, sí. O sea, un día uno de mis hijos me dijo, tú eres igual que la reina de Inglaterra, guarda los papeles de regalos. Sí, porque claro, eso te iba a decir, porque hay gente que es muy cuidadosa para abrir los regalos para reciclar. Mamá Fernando, tira esas cuestiones, te parece la reina de Inglaterra. A ver. Ah, el libro que tú... El libro que me mandó la mamá de un precioso niño autista, lo voy a leer, y esto tiene una carta. La semana pasada leíamos una carta de ella. La carta de nuestra amiga Nicole Carvalho, así que muchas gracias, esto viene de Bio Bio. Quiero agradecerle también porque junto con eso venía un regalo para mi hija. Muchas gracias, querida Nicole, y gracias por regalarle a la almita también. Y llegó una carta que te la dejé ahí. Sí. La dejaron a mi nombre, pero en el fondo es para ti. Es para mí. Te la dejé ahí. Es un lindo material que lo voy a leer con muchísima calma y prudencia, porque es muy delicado. Es una tía abuela de nuestro querido amigo José Manuel Barriga, que lo hizo llegar aquí al canal. Te agradezco mucho, José Manuel. Manuel, perdón, porque ahí ella nos cuenta cómo se gesta la deuda histórica y la obligación a que sometieron a nuestros compatriotas, a los grandes profesores chilenos, a que se metan a la FP. Lo voy a leer con mucha calma y el próximo miércoles, si Dios quiere, comparto con ustedes eso. Y una buena noticia, les tengo un regalo a los miembros de la cofradía. Este es un libro que escribió el gran director de televisión, Sergio Rizem, que se llama Pequeños Grandes Detalles. Es una novela muy bonita, muy sutil, la acaba de sacar al mercado literario chileno. Vamos a hacer el sorteo y se va a ir de regalo para algún miembro de la cofradía. Prometió que a lo mejor más adelante me iba a regalar más. Entre aquellos que escriban, entonces, utilizando el hashtag DRA Cordero MB, Doctora Cordero MB, estaremos sorteando el libro de Sergio Risenberg, entonces, el día de hoy. Hay hartas cartas también que han llegado para la Doctora Cordero, como por ejemplo esta. Dice, muy buenas tardes, mi nombre es Elisa, profesora con 34 años de docencia en Villa del Mar y trabajando en esta nueva modalidad de forma remota. Soy una admiradora desde siempre de la Doctora Cordero y me siento parte de la cofradía de los miércoles. Me gustaría contarles que conocí a la Doctora hace muchos años, cuando ella estaba dejada de la televisión. Estábamos en una pequeña conversación en un restaurante en la calle Santa Filomena, sector Patronato, una mañana de sábado. Quiero felicitarla por su franqueza, su lucidez y sus planteamientos, que por lo general estoy siempre de acuerdo. Siento gran admiración por ella porque no hay miércoles en que no se aprenda algo nuevo. Siguiendo los pasos también la fui a ver a su comedia teatral, Las Viejas Julia, al Enjoy de Viña del Mar. Mi saludo fraterno, mi querida doctora y por supuesto el destacado periodista que la acompaña Eduardo Fuentes. Ambos son excepcionales. Felicitaciones, nos dice Elisa. Muchas gracias. Gracias, pues. Gracias por el cariño para mí y para mi compañerito. Gracias a la vida, podríamos decir, a propósito de lo que vamos a saludar al comienzo de nuestro programa, porque el 4 de octubre recién pasado fue el natalicio, fue el domingo, ¿no? Sí, fue el natalicio de Violeta Parra, 104 años desde el día en que ella llegó a este mundo, una mujer emblemática y clave dentro del rescate del folclor chileno. Violeta del Carmen Parra Sandoval, su nombre, 4 de octubre de 1917, reconocida mundialmente por su trabajo como compositora, cantora, poeta, artista plástica, recopiladora del folclor nacional. En 1955 viajó a Europa y reside en París, lugar donde grabó sus primeros discos. Ese año dejó a su hija de meses, Rosa Clara, que falleció de una enfermedad pulmonar. En 1955, galardonada con el premio Capulical. En 1958, funda el Museo Nacional de Arte Folclórico. En 59, ella enferma de hepatitis. En 60, conoce al que será el amor más importante de su vida, el suizo Gilbert Fabre, a quien le compuso RUN RUN, se fue para el norte. Podríamos seguir, ¿no? Una voz clave del rescate del folclor, de un estilo de entender la música en Chile, unas letras con conciencia, y del rescate. Ella se iba a los pueblos a rescatar las canciones, la tradición oral, para poderle darles vida, que mantengan su tradición. Sí, y ella es poetija también, las letras de sus canciones son... Y bueno, siempre tuvo el bichito de la preocupación por lo social. Ha estado revisando unas letras, y ella dice, hambre tiene el pueblo, plomo le da la milicia. Una de las canciones de estos mantras con crítica social, en 1958. Yo tuve el gusto de conocerla, para la señora que cree que yo invento esta historia, la conocí en su peña, en la calle Carmen. Cuando estaba en segundo año de Medicina de la Católica, una tarde de junio, nos invitó la hermana de una compañera mía, no de escuela, sino que ella estudiaba enfermería, y nos fuimos a escuchar música ahí a la calle Carmen, que queda muy cerca de donde está la Escuela de Medicina de la Católica. Y ella estaba en la puerta recibiendo a los que llegábamos, y nos pasó la mano, nos saludó, bienvenidos. Y al rato nos llegó un buen vino navegado, con canela y hartas torrejas de naranja, y unas sopa y pillas hechas por ella, y es la primera vez que yo experimento sensación de ebriedad. Yo, imagínate el hambre de estudiante, a las siete de la tarde, me mandé eso como si fuera té, y al rato me vieron ganas de hacer pipipo, y partí para el baño, una antigua casa con baldosa blanco y negra, y yo sentí por primera vez la sensación de inestabilidad corporal. Y la segunda vez la conocí en una exposición en un salón de actos de la Católica, que ella llevó sus bordados, y ahí conversamos un ratito. Recordemos que también ella expuso en el Louvre, probablemente uno de los museos más emblemáticos del mundo, ubicado en París, una artista completa, de talla mundial. Conversábamos, no sé si la semana pasada o la semana pasada, que se hizo este listado de canciones memorables a nivel global, y estaba en el cuarto o quinto lugar, gracias a la vida de Violeta Parra, que ha sido versionada por los más importantes artistas del mundo también. Y mira las cosas que dice, volver a los 17 después de vivir un siglo, era muy lúcida ella, muy, bueno, como muy buena depresiva, yo creo que ella tiene una estructura melancólica de la personalidad, y por eso tenía esa extraordinaria preocupación por lo que la rodeaba, un gran sentido de altruismo, una tremenda ironía, cuando dice, tengo dos hermanos comunistas por el favor de mi Dios, es una canción, esa ironía es de una persona muy inteligente y con rancos melancólicos. Bueno, de hecho, el gracias a la vida, mucha gente lo entiende desde esa dicotomía de una persona que es capaz de escribir estos versos para dar gracias a la vida por las bendiciones, sin embargo, por dentro ella viviendo esta suerte de crisis que la lleva al suicidio. El calvario de ser represivo y mirar el mundo que tenemos, ese es un calvario. Y ahí está esta frase maravillosa que Kino puso en la boca de Mafalda, paren el mundo que me quiero bajar, y esa es una frase, un mantra, que está en el síndrome presuicidal. A mí hay algo que siempre me llama la atención de esta canción, que cuando uno estudia comunicaciones, una de las primeras cosas que te dicen que tiene que haber una lógica entre la forma en que lo dices y lo que dices. Uno no puede decir, estoy feliz. Uno dice, estoy feliz. O decir, estoy triste, porque hay una incoherencia. Que no haya concordancia. Claro, y la letra de esta canción, que es luminosa, es de gratitud, tiene un tono melancólico. Entonces, uno lo puede leer también desde aquello que fue y dejó de ser, desde una añoranza a lo mejor, de lo que tuvo la vida en su propia existencia. Me ha dado la marcha de mis pies cansados, y es una queja. No es un piropo a la vida, es una queja. O sea, que un poco, yo creo que nos ha pasado a muchas personas mayores, como la que habla, la sensación de, yo en la mañana cuando me levanto a prepararme el desayuno, no, no voy a lavar la taza, yo como para cambiar la rutina, porque la rutina es muy depresivógena. Terrible. Sí, puede hacer siempre lo mismo. Ahora hay gente que adora la rutina, y le encanta. Bueno, ahí uno se acuerda de la película de Chaplin, Tiempos modernos, donde a él lo tenía en una empresa, y le daban un choclo que una máquina se lo ponía en la boca. Entonces, yo en las mañanas dejo las tazas tiradas y las la hago como a las 5 de la tarde, para no entrar en la secuencia. Y ella, yo creo, eso ahí sale en eso, eso, mis pies cansados. ¿Hasta cuándo voy a dejar de caminar? O puede ser también, entendiendo como una despedida, recordemos que esta canción fue compuesta no mucho tiempo antes de su muerte, de su suicidio, entonces puede ser también como una forma artística de cerrar su propio ciclo, así como, no sé, lo decía, dejan estas cartas de despedida, otros a través de la poesía, han dicho, vida, nada te debo, como sea, por el maquitito, por tanto, de alguna forma establecer que ha sido lo que fue, pero yo también soy libre de decidir hasta cuándo. Exactamente, y ella tenía eso. Además, yo no puedo dejar de decirlo, a lo mejor no es popular lo que voy a decir, pero ella era como predominantemente mujer en esto de los hombres. Al antecedente de la muerte de su guagua, ella se va nomás en busca de su amor, porque para allá se fue, a buscar a Run Run, ¿no? Claro, Run Run que se fue para el norte. Esta canción también es muy bonita, el casamiento de negros. Ahí está un poquito maníaca, pensando en la ciclicidad, los trastornos del ánimo. Esta canción la escribió con un ánimo festivo. Cuando empezaron la fiesta, pusieron un mantel negro, luego llegaron al postre, se sirvieron hijos secos, y se fueron a acostar. Y dentro de esa... Es como un pelambre de... Pelambre. Hoy día te acusarían de racista, incluso... No, te imaginas. Sí, es políticamente incorrecto. La dictadura de lo políticamente correcto... Es la hipocresía del siglo XXI. Oye, y cuando ella se va a buscar a su amor, a Bolivia, lo encuentra en los brazos de otra mujer. Porque también, para una mujer desde la perspectiva tuya, que es eminentemente mujer... Claro. ...debe ser un golpeoso. Fue a buscar a su hombre, y el hombre ya tenía otra. Terrible. Claro. Quizás eso también va marcando la existencia. Ella da una parte de su personalidad muy autoafirmativa. Todo el mundo le decía que le iba a ir más en la carpa, pasa que puso por allá, por la reina, y ella lo hizo nomás. A mí hay algo que me apasiona de casos como el de Violeta Parra, que si bien crece en un entorno donde el folclor, las tradiciones estaban ahí presentes, bueno, toda la familia Parra da cuenta un poco de esta... de esta dosis de genialidad, ¿no? que tienen cada uno de ellos en diferentes áreas. Muchas veces se piensa que las personas intelectualmente superiores o que desarrollan algún tipo de arte o de obra... De talento. ...han crecido en un ambiente rico culturalmente. Y claro, y uno puede mirar, y a lo que voy, uno puede mirar esa riqueza cultural desde diversas perspectivas. Desde alguien que nació en una casa que tiene biblioteca, y padres profesionales a lo mejor que lo instan a leer, o el caso de Violeta Parra, donde quizás esa cultura era la tradición oral, era lo que se vivía en el campo, eran las canciones... La cultura que se va haciendo. O, por otro lado, bueno, recordemos que el papá era profesor, sí, o por otro lado, la riqueza de afectos dentro de una familia, que también es muy importante. No todo se tiene que medir por la cantidad de libros que está en tu casa. También es importante el afecto, el cariño, cómo te guían y te cuidan. Y la libertad, porque para observar que no te dicen acuéstate, siéntate, no opines. No, probablemente en el seno de la casa de la Violeta Parra se permitía la irrupción de las opiniones de los niños. Lo que han sido esos encuentros, cuando se reunían a cantar los cantores populares, y estaban ellos, y se miraban, se escuchaban. Yo lo comparo, guardando las proporciones, con el relato de Hernán Rivera Letelier, un tremendo escritor chileno, el hombre de la minería, de la Pampa del Norte, que él contaba que cuando era niño, sus papás daban colación a los viejos de la mina, y él se escondía debajo de las mesas a escuchar las historias de los viejos, estas historias misteriosas, de personajes, de vientos, de magia. Y con eso fue creando un universo. Yo creo que en el caso de Violeta Parra se da algo parecido, ¿no? Escuchar tanta información en una mente que es como una esponja la de los niños, es fascinante. Sí, y con esto que te digo yo, la libertad de poder explorar, que no te frenen, ¿no? Una vez yo hablé con Humberto Divochel, este gran actor chileno, que en paz descanse, de que yo sentía que había tierras en Chile que producían poetas y artistas. Él era por ahí de la zona, de Chillán, de la región del Ñuble ahora. Y yo le decía, mira, Claudio Arrau, Ramón Binay, la Violeta Parra, los hijos de la Violeta Parra, ¿qué pasa con las aguas de Ñuble? Le decía yo. Y ellos, pues su hermano Héctor, que en paz descanse también, artistas, pues en sí, su hermana, todo. Entonces me decía, no, María Luisa, en cada lugar hay personas que nacen con talento y que tienen la posibilidad de desarrollarlo. Ahora, ¿qué se necesitará para que se desarrolle ese talento? Esa imagen que tiene las filosofías orientales de la flor de loto, que es una bella flor, que nace en medio de las ciénagas. La ciénaga entendido como aquello que no, que es más bien despreciable, sin embargo, nace la flor de loto, que es preciosa. Por eso hay tanta iconografía con la flor de loto, que es como el florecimiento de la virtud en medio de una nada. ¿Qué tendrá que pasar para que en medio de la nada, entre comillas, puedan florecer estos talentos? En todo ámbito, en todo ámbito de cosas, no solamente en el ámbito cultural, también en la ciencia, en las letras, en la pintura, en la escultura. De repente encontrarse con algunas personas, esto que me pasó a mí dos miércoles atrás cuando ustedes me permitieron hacerle un homenaje a don Reinaldo Arellano, que fue un personaje que llegó a nuestra vida por una conversación que se armó al borde de la playa, en Angel Moc, entre mi papá y él, a propósito de un bote. Y él llegó y yo ahora me doy cuenta y me hizo un flashback. Resulta que fue don Reinaldo Arellano que me recitó por primera vez a mí esa poesía que a mí me sacan en cara, que la repito mucho, y que estoy gaga, que reír llorando. Él. Y sus hijas le grabaron, una semana antes de morir a él, que hiciera la poesía y me la mandaron a mi teléfono. Y yo tengo a don Reinaldo en víspera de su partida recitándome reír llorando. Y yo me doy cuenta que yo he hecho una síntesis abominable de esa poesía, porque es mucho más compleja y elaborada escuchándola a él que como la digo yo. Pero la primera persona que me mostró esa poesía y me la dijo fue él, cuando yo tenía como nueve años. Entonces tú te encuentras con personas y tus padres te permiten, en ese tiempo no había desconfianza, a lo mejor por la pedofilia, entre comillas. Él era correctísimo, pero tú te encuentras, me encontré con mis profesores. A todos nos pasa que se nos van juntando personajes, tu profesora, que te abren la, que te dan bola en tu peculiaridad. Para vino, para mal. Sí, claro. Es el gran tema. El preguntón, por ejemplo. Preguntón o preguntona. Claro, porque están estos personajes que te reafirman en lo positivo, que son maestros, pero de pronto también una persona que sea vulnerable puede encontrar a aquel que lo lleve un pensamiento. Un resquizo oscuro para meterse, que es lo que hay en las historias de las pedofilias. O incluso en ideologías que son atentatorias con la libertad o que son pro violencia. De pronto encontrarse con... Se apropian de cierta frase que tú comentas con tu mentor y ahí quedas atrapado. Porque, no sé si contigo lo hablamos, que, por ejemplo, la seducción, ya que finalmente estamos hablando de un discurso seductor en el sentido de que te puede seducir hacia las artes, te puede seducir hacia preguntar, hacia cualquier cosa. Pero también, por otro lado, te pueden seducir como Hitler sedujo a las masas con un discurso que le daba la respuesta a todas las inquietudes que habían ahí dando vuelta. Las rabias acumuladas. Pero con un camino que era el... El exterminio. El fascinable, claro. Claro. Bueno, a propósito de seducción, estaba pensando, me desperté pensando ayer del tema de la seducción. Resulta que estos patos malos que les dan permiso para salir antes de cumplir la pena son seductores, po. Están mirando cómo hacer bien el aseo, cómo ir a aprender a leer y están mirando porque están acumulando puntos para salirse de ahí premiados. Probablemente en la entrevista dicen lo que ellos saben que espera que... Que escuche el otro. Que un entrevistador... Porque los psicópatas seductores te dicen lo que tú quieres escuchar. Entonces, ojo al Poder Judicial con los permisos a propósito de este degenerado de Parral que la mamá del niño muerto y violado se lo encontró en la calle. El Poder Judicial tiene que aceptar que tiene que aprender más psiquiatría y más salud mental sus miembros. Necesitas un lápiz. No, no. Vamos a ir avanzando porque me acordé también de un caso que hay en Valdivia. Me parece que es en Valdivia. La semana pasada hubo varias actividades en torno al lenguaje de señas. Lo importante que es establecer el lenguaje de señas para ayudar a las personas que son sordas. Y hicimos una... A mí me invitaron a hacer un desafío que era decir una frase con lenguaje de señas. Y dentro de los comentarios me llegó el caso de una joven que fue violada y asesinada en Valdivia. Los padres son sordos. Y hay todo un movimiento ahora para buscar justicia. Estaba tratando de acordarme si era efectivamente en Valdivia o no. Lo tengo ahí en mi celular. Luego lo veo y se los comento con mayor precisión. Pero seguimos avanzando porque... Demos gracias a Dios por haber tenido la violeta para cerrar este capítulo. Sí, por supuesto. Gracias a la vida por haber podido disfrutar de su música y de su talento. Seductor. Así lo han definido varios de quienes lo conocen. A Julio Ponce Leroux, el hombre que está hoy en el ojo del huracán. A propósito de esta información que se conoció durante las horas de ayer, la Corte Suprema rebajó en casi 60 millones de dólares la multa que se le había establecido a él. De hecho, fue de 62 millones a 3 millones de dólares. Así de generosa fue el perdonazo de la justicia. Ese viejito pascuero sí que quisiera tenerlo yo. Maravilla. ¿Te das cuenta que te hagan de repente un descuento en tu impuesto? Así a modo de contexto. ¿No será más son Ponce Leroux? Año 2014 la subvenencia de valores y seguros acusa a Ponce Leroux y cierra la investigación que había comenzado dos años antes. Comillas, ideólogo y promotor de un esquema de transacciones que lo benefició a él y a personas de sociedades relacionadas. Vendían acciones a un precio muy barato, las compraba una empresa que era cascada, es decir, formaba parte de la misma organización, la compraba a 10 y al minuto muchas veces la vendía a 50 a otra empresa que también era de la misma cascada. Por lo tanto, en la pasada se iban haciendo ganancias y todos iban ganando menos algunos que fueron los que finalmente terminaron reclamando. Bueno, 128 millones de dólares se supone que es el beneficio de todos estos movimientos. Y aquí yo me hago la primera pregunta. 128, se establece que son 128 millones de dólares de ganancias. Lo multan en 62 millones. O sea, ya la multa de 62 millones es ridícula considerando las ganancias. Es como si a ti te, yo lo ponía ayer como ejemplo, te pillan robando, ¿cuánto robó? 128 mil pesos. No, eso no se hace. La voy a castigar, devuélvame total de 62 mil. El resto lléveselo. Pero después no, incluso le devuelvo solo tres. O sea, realmente no hay cómo entender algo de esta naturaleza a estos montos que defraudan al fisco chileno, a los cotizantes de la FP y a muchos más. Bueno, no sé. Ahí tienes que preguntarte qué buenos los lobistas para lograr esto, porque se hace mucho lobby por ahí arriba. Claro, eso evidentemente huele a, huele a, huele a, algo podrido huele en la Corte Suprema. Necesito mi palito para la nariz. Lo que se ha señalado, María Luisa, y aquí quiero conocer tu opinión, es que Zokimich en sí misma al financiar campañas políticas desde la izquierda a la derecha finalmente se va comprando la confianza y el cariño. Cuando en los directorios de la empresa hay gente vinculada con el poder, ex ministro, gente que estuvo en la mente contra Lore, etcétera, de alguna manera lo que estás haciendo es generarte un espacio de protección. Ahora, puede que no sea así, pero todo parece indicar que fuera así, porque uno ve esto, yo no he leído el dictamen judicial, pero me cuesta entender, y yo creo a la opinión pública le cuesta entender este tipo de rebajas. Y entonces también es válido pensar, es válido pensar que parece que las independencias de los poderes en Chile es el plato predilecto de los corruptos, porque si hubiera un ente, no me refiero a lo contrario, un ombudsman que esté más allá del bien y del mal, a lo mejor estas cosas costarían más que sucedieran, ¿me entiendes? Y la otra cosa que no puedo dejar de decirlo por mi ancestro español es que Ponce Liru probablemente en un bar español estaría, pues este sí que ha pegado un braguetazo, cuando se casó con la hija Pinochet, no tenía un, no era el oráculo que iba a transformarse en el yerno del dictador todopoderoso de Chile, pero él se pegó un braguetazo si tú lo ves en perspectiva. Comentaba ayer uno de los invitados al panel que en alguna oportunidad él habría dicho, porque es una persona que viene desde abajo, de la calera y construyó, tomó una empresa que estaba mal, y la convierte en una empresa líder a nivel global en minería no metálica, etcétera, y él sentía mucho orgullo de eso y sentía que de alguna manera él que venía de la calle se los había a todos los que venían de colegios caros, hay como un acto reivindicatorio en su propio... El machuca del litio. Claro. El machuca del litio. Pero el machuca que finalmente les termina diciendo mira esto, finalmente van a bailar al ritmo de mi música. Ahora, esa música que su ritmo termina reñido con la ley y con lo que estamos hablando termina mostrándolo Jota. O sea, el círculo se cierra cuando no era tan bien como se veía. Al final se le asomó la ojota. Ahora, ¿qué pasa aquí también con los otros entes de este ecosistema que tendrían que haber actuado? Porque se dice que a lo mejor esto legalmente estaba bien, estaba bien estructurado. La dorra que produce el apitutamiento y el poder. Tantas veces lo hemos hablado, Eduardo, que produce una encefalopatía. Tú te vas sobreacomodando al cuento que es lo que pasó en los 30 años de gobierno a propósito de las quejas sociales. Se acomodaron a la mesa puesta que dejó Pinochet y su economista de Chicago y nadie despertó de la modorra. Ahora se viene a dar cuenta la gente. El otro día y el otro día veía insulsa nosotros también somos responsables por lo menos lo dice pero el poder el apitutamiento por eso es que el Estado chileno es tan fracasado y tan impune a la vez. Porque si tú tuvieras una pega que no fuera dada por tus razones políticas sino que por tus méritos otro gallo cantaría. Pero todo este acomodo es un acomodo que te da la modorra de la impunidad que te da el poder. Esa es la secuencia de los hechos. Julio Ponce Lerú y Soquimich es parte de lo que estamos hablando esta noche junto a la doctora Cordero. El hombre la bragueta de oro. Estamos calentando motores junto a la doctora Cordero en nuestra cofradía. Le quiero contar algo escúcheme muy bien. Full College anótelo Full College el primer y único ERP para la educación en Chile que apoya la gestión académica administrativa y financiera de establecimientos educacionales. Nuestros clientes avalan nuestra experiencia de 21 años al servicio de la educación. Tenemos presencia nacional. Somos una empresa con convenio marco. Atención, productos y servicios. Gestión académica y administrativa. Recursos humanos y contabilidad especializado para establecimientos educacionales. Aula virtual. Asesoría contable y financiera. Mensajería de texto. Aplicación móvil para alumnos y apoderados. Para más información visita www.fullcollege.cl fullcollege.cl Dentro de ese ecosistema María Luisa a mí me llamaba la atención porque vení escuchando el otro día a uno de los abogados que en su momento representó a los accionistas minoritarios que habían sido defraudados el abogado Daza y decía que cuando se vendían estas acciones se hacía de forma muy discreta porque una acción se ponía a un precio irrisorio entonces tenía que pasar necesariamente por una agencia porque ellos lo que Grimes dicen pero si esto fue público pasó por una agencia para ser visado por la agencia pero entonces por ejemplo decían se ponían de acuerdo a las 9 de la mañana vamos a vender barata y a las 9.1 esta otra empresa te las va a comprar entonces ¿quién tenía si efectivamente esto era público porque pasó por las agencias las transacciones las empresas que se dedican a esto ¿quién en ese minuto iba a poder hacer una oferta como para entrar a tallar al respecto nadie tan informado no está la gente claro entonces pasa por donde tiene que pasar pero en un lapso de tiempo que a todas luces indica que esto ya está al lado de antes información privilegiada claro entonces ¿cómo no se persiguen? ¿cómo no se castiga? ¿por qué la multa termina siendo tan baja respecto a lo que determina la misma justicia que fueron capaces de obtener ¿cómo que uno dice? ¿cómo? ¿de 128 millones a 3 millones de dólares? ahí está el lobby feroz no es lo que lobito feroz sino que el lobby feroz bueno los senadores no hay acceso a la justicia en Chile yo creo que ya sería bueno que nos diéramos lo cual no significa por favor que van a ir a romper el metro ya no tiene nada que ver una cosa con la otra por el amor de Dios hay una canción española que dice ¿qué culpa tiene el tomate que lo metan en un tarro? ¿qué culpa tiene el mobiliario urbano con tu pensamiento con tu protesta Morón? la Plaza Italia la gente que vive alrededor ¿cuánto? ¿cuánto? la Plaza Italia al país no lo vamos a cambiar a punta de chopazos y de empujones los carabineros lo vamos a cambiar con diálogo bueno voy a hacer un paréntesis voy a hacer un paréntesis respecto a ese punto porque acá muchas veces hay gente que quiere entender lo que quiere entender y creen que cuando uno cuestiona el actuar de determinados carabineros es defender aquel que está rompiendo semáforos no tiene nada que ver una cosa con la otra entonces yo les pido para elevar el discurso y evitar las amenazas que empiezan a llegar que entendamos muy bien los conceptos una cosa es decirle no a la violencia venga de donde venga la otra es aplaudir algún tipo de acto no tiene nada que ver cuando hablamos de una situación como la de Ponce Leroux de los fallos de la justicia todo lo demás no le estamos diciendo si tienen carta libre para ir a destruir todo porque el Estado y todos los políticos son los ladrones sin vergüenza no estamos diciendo eso estamos diciendo que en ese caso en particular hay cosas que están fallando y eso genera indignación en la gente pero tenemos que aprender a canalizar esa indignación a través de los mecanismos con el mobiliario urbano por favor ni con los empresarios que culpa tienen los empresarios la gente que tiene su negocio aquí y allá que no pueden abrir que le están haciendo la vida cuadrito los que tuvieron la mala suerte de comprar un bien en un raíz ahí cerca de la plaza claro a mi me da mucha lástima cuando la gente entiende que si uno dice eso ah entonces entonces tú eres un facho porque apoya al otro y si uno dice lo otro ah entonces era un comunista por favor a mi me llegó un correo a la radio una señora que se quejaba de la falta de empatía que yo tuve para referirme a la muerte del señor que dispararon los psicópatas terroristas de la araucanía Cabrera el señor Pedro Cabrera Cabrera entonces doctora que poco empática con el caballero de Coyipu entonces yo le contesté a la señora mire señora yo no soy ni empática ni antipática puedo ser de las dos cosas el defecto mío es que soy franca entonces cuando le pongo más pino a un tema no quiere decir que yo estoy ese lo estoy encontrando fantástico bueno que aquí con estos comentarios estamos comentando tú te das cuenta de la penca de educación que hemos tenido en Chile durante cuarenta y tantos años yo creo que también no hay reflexión no hay reflexión yo creo que también hay un ánimo de quedarse con lo que yo creo que está diciendo la otra persona no tengo la capacidad de reflexionar sobre lo que está diciendo y decir bueno sí o sea nosotros mencionamos al joven que cae al río que se está investigando si fue lanzado con dolo con dolo un cabro de 16 años termina en la ley que puedo corregir perdona que no cayó al río se cayó de frentón a un encementado con un hilo de agua sí claro porque uno cayó al río ojalá fuera el río el mapócho bueno pero tú hablas del episodio vemos las imágenes donde se ve parece que el carabinero otros dicen no si el carabinero no tiene nada que ver que sí que lo empujó eso es algo que lo va a determinar la justicia nosotros fuimos súper claros el otro día acá y dice ah pero no mencionas al trabajador que fue asesinado fue mencionado entonces hay gente que está buscando como que un empate entre tus muertos y mi muertos aquí no hay tus muertos y muertos están nuestros heridos nuestros muertos son chilenos todos aquí hay un fallo de la clase política que nos tiene divididos y la gente agarra papas y están esperando que alguien diga algo como para atacarlo cuando la respuesta no es atacar al otro la respuesta no pasa por ahí es que como no distinguen una certidumbre personal los morones que hacen eso y los comentarios que en tu calidad entre comillas de expertos o expertas confunden y hacen una mazamorra hay una falta de debate muy grande pero yo me pregunto en que escuelita de Chile hacen reflexionar a los niños como me hacían reflexionar en Puerto Montt si los chanchos volaban en 1950 el 50 la profesora que tenía yo vuelan los chanchos niñitas las 48 le movían las alitas la única que la tontona que no levantaba los brazos era yo porque nunca había visto un chancho volar y eso lo aprendí en mi casa y lo vine a refrendar frente a ella cuando dije tú por qué no levantas los brazos nunca he visto volar un cerdo punto y dime qué profesora está haciendo reflexionar a los niños en sala de clase a distancia o adentro de la sala no hay no existen las reflexiones en los colegios y eso se expresa en estos comentarios que tú aludes que si tú dices si le pones un poco porque porque los sentimientos de uno y otro incidente tienen otra intensidad emocional yo digo lo de los mensajes esto que estoy diciendo ahora porque a mí me produce particular preocupación cuando ya empezamos a pasar a la amenaza a nosotros como programa nos han amenazado varias veces la última fue ayer con un mensaje donde decía que programas como el nuestro y yo en particular fomentábamos el odio y que yo y mi familia teníamos que ser ajusticiados así con esas palabras ajusticiados entonces tú dices claro es una persona que se esconde detrás de un de un nombre de un personaje una persona que se pone el nombre de un tipo que disparó a otro en una en una protesta en Estados Unidos y se esconde detrás de eso pero tú dices es razonable es lógico estar amenazando hablando de justiciamientos que involucren a mi familia en eso porque tú crees que yo soy tu enemigo porque tú crees que yo pienso distinto a ti y si incluso pensar a distinto a ti eso amerita que tengamos que pasar por ese tipo de situaciones lo que implica para la familia de uno el temor o tener que movilizar personal de PDI para investigar ese tipo de cosas o sea a mí me toca porque me afecta a mí personalmente pero lo diría de cualquier otro caso no podemos empezar a caer en la simplificación de la amenaza porque pienso que él tiene una posición distinta a la mía porque pienso que él es de allá es colorado es facho yo creo que tenemos y estamos en una situación de polarización obvio estamos frente a un plebiscito los plebiscitos tienden a polarizar pero el exacerbar los ánimos de esta manera yo creo que estamos dando una senda muy peligrosa pero la gente que hace que tiene esa acción y reacción tiene una poca densidad neuronal y más baja densidad intelectual todavía en un país donde no se permite decir que un determinado individuo hombre o mujer tiene retardo mental y le ponen un nombre para caerle bien a la galucha a esta galucha que estás mencionando tú con esta amenaza pertenece a la galucha también no se dice discapacidad cognitiva entonces quedamos todos preciosos en este curso si yo fuera profesora tengo 20 alumnos con discapacidad cognitiva o sea tengo 20 lesos que no aprender nunca leer y escribir no se puede hablar así entonces nos hemos llenado de eufemismo y hemos falseado la realidad y aparecen estos personajes amenazantes los mismos que viven y creen que están en una serie de Netflix parece que creen que están haciendo una serial de Netflix donde aparecen psicópatas oscuros y toda esa basura bueno acá tengo el dato de lo que comentaba previamente Coyhaique la comunidad sorda está de duelo un tipo violó y asesinó a Julia hija única de un matrimonio de no oyentes 21 años tenía justicia para Julia es Coyhaique donde ocurrió el hecho que yo señalaba previamente así que vayan nuestros saludos también y solicitud de justicia yo no me quiero opinar de Coyhaique porque me declararon persona non grata tu coleguita el periodista no sé cuantito así que yo no opino Coyhaique yo tengo mi teoría con Coyhaique recordemos porque no la voy a volver a repetir para que no me vuelvan a duplicar la apuesta la vieja requetea contra declarar hija hija no grata de aquí de Coyhaique otro tema más de 437 mil trabajadores se supone tendrán que devolver el bono de clase media por declarar menos renta la semana pasada se puso impuestos internos informó que más de 437 mil trabajadores que obtuvieron el bono de clase media de 500 mil pesos declararon una renta menor para poder obtener el beneficio habían dicho de hecho del total de estos 437 mil 37 mil 100 son funcionarios del estado porque se hace esa aclaración de los funcionarios del estado porque había un tema y se habló en su momento por parte de funcionarios del registro civil cuando se hizo esta solicitud que faltaba al registro civil el dato del ingreso de julio y mucha gente puso cero y gente que puso cero efectivamente no tenía cero pesos de ingreso sino que habían seguido recibiendo su sueldo como en el caso de los funcionarios públicos por eso se hace ese hincapié entonces el punto es primero que que lástima que el servicio impuesto interno no haya tenido los datos cruzados de antes no habríamos evitado todo este problema segundo que lástima que siendo que algunas personas han tenido que gastar la plata de sus ahorros provisionales en ese retiro del 10% para financiarse su pandemia perdonen que lo diga así financiarse su pandemia porque el estado no llegó hay otros que sabiendo que no lo merecían por los requisitos no que no lo necesitaran porque puede que lo hayan necesitado pero que no lo merecían por los requisitos igual lo hicieron igual lo obtuvieron entonces hay un doble dilema técnico de cómo se desarrolla esto y ético por otro lado cuando tú sabes que no y lo haces igual pero estamos los chilenos y voy a decir una cuestión absolutamente antietica estamos obligados a tener ética ciudadana cuando el presidente de la república por el cual yo voté y todavía no estoy arrepentida porque comparado con el otro que habría salido de los dos pencas tener menos pencas y ahí me justifico tú una persona que no paga sus contribuciones la señora Bachelet que no paga sus contribuciones los inmensos sueldos que ganan los políticos ineptos y marginales intelectualmente que tenemos en Chile permíteme o sea kit pro quo yo digo lo que decían los romanos tanto me das tanto te doy si quieren que seamos éticos y decentes compórtense los que manejan este país y que tienen publicidad más además y que los invitan a programas de televisión a hacer yo no les pido que sean éticos es medio complicado sean decentes nomás sean decentes yo a los únicos que les cobraría perdón y con esto termino mi intervención en esta parte yo a los únicos que les cobraría que devuelvan la plata a los que tienen sueldo fijo a los demás a los funcionarios del Estado exactamente a los demás se los revisaría porque hay mucha gente decente que hizo uso de ese bono que tampoco es la gran cosa ojo no es nada la gran cosa es medio millón de pesos entre comillas para estos gañanes que están en Valparaíso que ganan 9 millones y los expresidentes por rascarse el orto ganan 9 millones cortenla a mí este tema me saca más de quicio de lo que estoy habitualmente porque me parece cómo se atreven a hablar de decencia y que devuelvan la plata más encima los impuestos internos que le perdonaron un negociado que compró Paulman ¿no te acuerdas qué fue lo que compró Paulman que ahora se fue al diablo el negocio le condonaron no sé qué cosa o sea los pobretones los que somos de medio pelo tenemos que pagar todo y ustedes siguen robando no hay un un tweet que anda dando vuelta que dice estimados los 500 mil pesos ya me los gasté en comida y arreglos de mi casa si cometí un delito o una falta me avisan cuando debo comenzar mis clases de ética o trabajo comunitario ahora si puedo acceder a la misma rebaja que el señor Ponce Leroux díganme a qué cuenta debo transferir los 14 mil pesos y lo hago la brega claro los 14 mil pesos serían porcentualmente la proporción de la misma rebaja que se le hizo a Ponce Leroux me parece genial el twitter el problema es que aparece justo en el momento en que está lo de Ponce Leroux entonces como que le resta validez a cualquier discurso que diga oiga hagamos lo lógico hagamos lo lícito que a usted le entregan plata de mano en el supermercado usted la devuelve o no la devuelve claro que la debería devuelve en una lectura rápida ultra rápida del texto que me mandó el sobrino nieto de la señora Carmen Espinosa de Iquique me da su ruta José Manuel Barriga aquí me cuentan el secreto de a dónde fueron a parar las platas los profesores fueron a pagar las cuentas de los bancos quebrados durante la dictadura ahí tienen claro ahí está la plata con que se pagaron a los bancos quebrados durante la dictadura salió el dinero de los profesores y ya que los bancos pagaron esa deuda porque así lo han dicho varios bancos han celebrado cuando terminaron de pagar eso cuando me llamó por teléfono le dieron 9 años para pagar a mí me dieron 20 para pagar el departamento que tengo pero lo que voy si esa plata de los profesores fue para salvar la banca o los bancos no los dueños de los bancos como lo tratan de declarar siempre y los bancos terminan pagando esa deuda no será lógico que esa plata que se ha pagado vaya de vuelta a los profesores cae de cajón tendrían un cajón diciendo deuda histórica de profesores pero como el presidente del colegio de profesores tiene velas en el entierro colorado él no habla de estos temas habla la doctora Cordero por eso me llega este material a mí si debería estar este caballero al que le regaló una bolsa esté aquí en este mismo lugar él es el que debería estar hablando de esto porque estoy hablando yo porque tengo amor a la justicia y sobre todo a los profesores que fueron los que me abrieron el mate y me enseñaron a ser inteligente estamos con la doctora Cordero recuerde que usted también le puede mandar sus cartas no solamente a través del hashtag que está ahí que es DRA Cordero MB y entre aquellos que utilicen el hashtag está el libro de Sergio Risenberg que hoy se va de regalo sino que también a través de nuestro correo lo va a poner ahí por favor nuestro director el correo electrónico donde le pueden escribir cartas a la doctora como las que tengo yo acá mentirasverdaderas arroba la red punto celesta mentirasverdaderas y cuando traigo el pizarrón para no creer que me lo rodé para empezar a hacer ¿está en tu casa el pizarrón? sí ayer le pasé como soy obsesiva le pasé un trapo y lo barrí porque tenía un poco de polo para que hagamos ya le tejiste una cosita con crochet para ponerle el adorno hice unos calzoncillos al pizarrón para empezar con las cápsulas de salud mental que podríamos hablar de comportamiento humano como fenómeno sí es verdad de hecho ya pronto vamos a tener una pizarra tecnológica en el estudio no me meta lo tecnológico porque yo no le pego al regreso de la pausa tenemos más cartas vamos a hablar también de la situación de esta exfuncionaria del Minsal que dice que le pidieron manipular las cifras para no exceder las del exministro Mañalich hablaremos también de la situación de Donald Trump este hombre todopoderoso que desafía el COVID y mucho más acá en Mentiras Verdad dice que le pidieron manipular cifras para no exceder las dadas por Mañalich y esta declaración de Andrea Algabli es jefa de enfermedades no transmisibles del Minsal que la entregó el 30 de septiembre a la fiscalía encende una alarma porque finalmente el gran punto de la acusación contra el exministro es en si se falsearon o no las cifras o los datos que se dieron a conocer públicamente eso es lo que señala ella que si le habrían solicitado ella dice recuerdo esto es lo que dijo la fiscalía recuerdo con mucha claridad un día que nos piden que cambiemos la información el 24 de abril porque previamente el valor absoluto reportado desde epidemiología era siempre inferior a lo reportado por el ministro ese día pasó que la información que estaba en epigilia sobrepasó lo informado por Mañalich así que cuando ya había recibido la base de datos mi jefatura directa Rodrigo Fuentes me indica que por pedido del ministro hay que borrar los últimos registros para hacerlo calzar porque si bien podía haber diferencias la información de epigilia no podía exceder lo informado por el ministro nosotros no lo hicimos dice la profesora tú crees una mujer del ámbito de la salud y que también aboga siempre por la transparencia ¿qué te parece este tipo de declaraciones y si esto tiene un real peso finalmente me da pena me da pena por ella porque a propósito de ética una ética un poco tardía demasiado tarde cuando pasan estas cosas uno tiene que hacerlo contemporáneo con el hecho yo me paro y le digo yo no lo voy a hacer eso yo no lo voy a hacer bueno eso es lo que dice ella que se negó y no lo hizo como dice acá nosotros no lo hicimos y siguió estando ahí al parecer sí ¿no? ahora lo interesante hubiera sido haber salido a dar un punto de prensa ahí en ese momento y correr el riesgo que le den la PLR porque si no qué valor tiene que lo venga a decir ahora suena como darle palos a Mañalich en el suelo si todos sabemos que las cifras que nos entregan a los chilenos son cifras hechas por la encefalopatía que produce la burocracia de repente ni siquiera por maldad ni siquiera tiene un componente de intencionalidad dolo que apunta al dolo no, no, no es simplemente la encefalopatía horrorosa que tiene la burocracia de las oficinas chilenas que tú sabes que te pueden hacer un trámite cinco minutos después de tu petición que dicen venga el lunes la misma encefalopatía yo de ella me paro y digo yo voy a ir a los medios y la cuestión ya no deteniendo no venía porque me parece que ella no es el tema el tema es el acusado en este caso Mañelich tú sientes que efectivamente porque tú lo acabas de mencionar que de alguna manera los datos hay una encefalopatía detrás de los discursos eso por una parte no, no la encefalopatía que hay en la burocracia chilense es que es que de repente a propósito bueno eso podríamos tratarlo en otro programa los errores del instituto médico legal entre comillas ya no yo lo que quiero lo que quiero decir que siempre cuando a ti te entregan una cifra tan categórica y también se lo se lo advierto al doctor París esa cifra ya está añeja porque las las enfermedades y las pandemias tienen una velocidad que supera los puntos de prensa ¿me entiende? siempre se van diciendo cuestiones que no son que no corresponden exactamente a la realidad ¿te fijas? eso eso es parte de la de la rutina de los hospitales y por qué de repente cuando tú haces un análisis de la causa de muerte en los hospitales chilenos pucha que frecuente el paro cardiorrespiratorio Eduardo ¿y eso por qué es? porque de repente ponele paro cardiorrespiratorio si vienen a buscar el certificado de función si ya está muerto ¿me entiende lo que estoy diciendo? no existe la la deseosa el deseo que todos los chilenos tendríamos de pedir que las instituciones de salud sean transparentes sinceras y eficientes solo para entender tomando por ejemplo lo que dijo Rosso Yarsa acá en el programa que estaban hasta la buena mañana a veces llamando al jefe de servicio de un hospital oye ¿qué pasó con esa? el fallecido tanto de qué bunió y había un despelote no era despelote lo que pasa siempre confunden confunden cadáveres de muertos querido Eduardo una guagua no sé en qué pueblo el campo chileno porque aquí Chile es Santiago desgraciadamente le pasaron una guagua equivocada pero ¿qué hay que tener dentro de la cabeza para entregar una guagua equivocada? de ahí empiezas a sacar conclusiones que si tú te llamas Eduardo Izquierdo y te tienen que cortar o ponerte una prótesis en la cadera derecha corre el peligro que te la pongan en la pierna izquierda como le pasó al ministro Veró porque el que leyó Izquierdo le dio a la izquierda ok insisto para entender esto no es nuevo es más bien yo no estoy defendiendo a Mañalich cabrones de YouTube estoy diciendo una verdad siempre se falsifican las cuestiones por la manía que tenemos en Chile de la herencia española burocrática hacer informe hacer informe hacer informe listo me insisto en el tema para entender si la subsecretaria reconoce esta esta aliviandad la entrega de datos y si dicen siempre a las 18 horas de ayer los datos son o sea se establece un corte sabiendo que las cifras son se van moviendo que una persona reconozca públicamente en una declaración ante fiscalía que se le solicitó manejar los datos yo no sé si esos datos tendrán alguna importancia en la toma de decisiones de la política pública pero si finalmente se establece que hay una manipulación ¿con qué fin? mostrar que estábamos haciendo las cosas bien claro es otro componente más del jarabe de adormidera que los medios de prensa gotean todos los días viejo gotean todos los días con unos discursos unos discursos repetidos pero espera tú metes a los medios de prensa yo esto esto es algo que viene desde ustedes se nutren de esa información pero déjame déjame terminar la idea es que esto es algo es la información que se manipula viene desde la autoridad los medios recogen la información que da la autoridad otros medios tendrán una información distinta Alejandra Matos cuando dijo que los muertos no eran los que eran y se la quisieron comer viva hasta que terminaron por reconocer que efectivamente los muertos no eran los que decían entonces los medios de comunicación es una masa muy amplia porque hay medios y medios habrán unos que investigan habrán otros que se quedan con la versión oficial pero el punto el que se está investigando es si la autoridad maneja los datos ¿con qué objeto? si finalmente al final del día igual nos vamos a enterar de cuánta gente murió no era tan difícil establecer cuánta gente extra ha sido enterrada en los cementerios es cosa de ir a preguntar a los cementerios entonces ¿para qué? ¿con qué objeto? con el objeto de parecernos a las potencias extranjeras al complejo chilense nosotros tenemos que hacer nuestras cosas a nuestra manera somos medios chambones somos pencas somos encefalópatas somos medios lesos estamos ahí en ese cargo no porque soy el mejor de mi generación ni por mérito estoy porque yo armé la sucursal de la democracia cristiana en Cerro Navia estoy inventando eso es porque todo esto está podrido no están los mejores porque una persona que tiene que yo me imagino pontitual profesor Massa inventando que haga un informe sobre cuántas estrellas hay en el cielo de Chile voy a inventar un disparate ¿tú crees que Massa va a decir ah le pongo cualquiera si estos morones no tienen idea? no como él tiene una rectitud de profesor que me disculpe que lo estoy poniendo ejemplo que lo admiro y lo respeto por su integridad profesional él va a contar las estrellas y va a poner un informe y después el burócrata lo dice ah ya gracias por darme el informe imagínate Eduardo mira yo trabajé 25 años en psiquiatría voy a comentar una infidencia y me invitar hasta el momento en que yo exploté ya no me dejaron ni más las reuniones con seco técnico que son con estas reuniones que tiene Piñera con sus compañeros de equipo escribían feboclisis 21 años yo ya un día no aguanté por el amor de Dios podrían decirle a la señorita que hace el ranking de actividad dentro del hospital psiquiátrico que la palabra no es feboclisis sino que es fleboclisis porque el número de venas flevo venas que se han pinchado en el psiquiátrico durante este mes me echaron del consejo técnico 21 años escuchando el error yo dije no ya no aguanto mal lo voy a decir está mal escrito como cuando llegué a electrocefalografía hacerme cargo en el otoño del 79 y escribía en velocidad con B larga la doctora la doctora Fanny Pollarolo me comentó yo cuando llegué a trabajar ahí donde trabajas tú María Luisa escribía en velocidad con B larga y nunca me atreví a decirle para no humillarlas el viejo tema de la humillación y la hipersensibilidad chilense velocidad se escribe con B corta a partir de ahora dije yo casi dije me alcancé a frenar mi primer bando aquí adentro plena dictadura años 79 a partir de ahora se escribe velocidad con B corta es un cuento que tengo yo y con C si es que fuera posible y bueno si le ponen C redonda como aprendimos en el colegio mucho mejor ese es el servicio público chileno vuelvo a la foto superior del manejo de una crisis como esta que es inédita y las grandes potencias han equivocado también en la toma de decisiones y sabiendo que no hay una forma correcta o no se ha conocido una única forma correcta de manejar una crisis siempre se ha dicho que como argumento de la defensa bueno si no no había una forma hicimos lo que sentíamos que era necesario en ese momento y tomamos las decisiones con la información que manejábamos que después se haya caído el castillo de Naipes como dijo el propio ministro es otra cosa no habría sido bueno escuchar otras voces realmente escuchar otras voces no simplemente tener una mesa técnica que parecía que estaba ahí como para seguir el amén porque cuando alguien se ponía disidente respecto a las decisiones terminaban yéndose saliendo porque no se sentían oídos no es bueno que en situaciones como esta que son distintas novedosas donde no hay un manual de corta palo escuchar realmente otras voces es el ideal querido Eduardo pero Chile está lleno de instituciones totales en el concepto de Foucault estamos llenos de instituciones impenetrables Carabineros la Corte Suprema la Fiscalía bla bla el hospital psiquiátrico nosotros cuando llegamos el año 79 trabajar ahí que había estado el director era un interventor que había nombrado el presidente entre comillas el dictador Pinochet para que la galería roja y blanca quede contenta nosotros llegamos a encontrar cuestiones horrendas había un médico que cuando sorprendía a los pacientes teniendo actividad sodomítica les hacía electrochoc para castigarlo una institución total impenetrable eso es Chile cada uno en su reducto hace lo que se le canta en gana y todos se coluden todos no hay una sola alma decente y valiente y dice oye yo no me sigo para esta fleboclisis se escribe fleboclisis yo me voy porque no se escribe fleboclisis y me echaron porque era incómoda ahora con ese escenario entonces se remue la puerta es que lo que pasa es que nosotros no sigamos con la machaca de los mismos temas lo que pasa es que Chile tiene que tener hacer una catarsia y abrir sus abscesos entre las que están las instituciones totales carabinero no puede seguir siendo lo que es no aguanta un minuto más con rosa sin rosa con periquitos los palotes tiene que haber una intervención de la civilidad en las instituciones de esas naturales más allá de la contraloría ¿me entiendes? porque es el problema que tenemos en Chile que todo se va transformando en una metástasis institución total institución total métete aquí imagínate una talla que le pasó a un paciente mío que estaba haciendo su práctica abogado llegó a un a un juzgado a ver una cuestión y el gallo el actuario le dijo me tiene que me tiene que traer una tiene que dejarme la plata para las fotocopias que le hice para entregarle a usted para su práctica y él estuvo un paciente que era chorado como su doctora tratante le dije ¿qué fotocopia le he pedido yo si eso está la obligación suya? era la coima Eduardo después se enteró que ahí en ese un juzgado no era bien recibido porque no dejaba coima hace 20 años atrás entonces no me urgies ¿cómo se puede hacer ese cambio ya que estamos hablando de instituciones estatales y mencionas lo de carabineros ayer el exfiscal Carlos Gajardo decía es como cambiar el motor de un avión en movimiento porque es verdad porque parece que suena fácil decirlo y todos lo hemos dicho que carabineros hay que hacerle una intervención unos dicen refundar otros dicen sacudir da lo mismo pero ¿cómo se hace mientras la función de policial es necesaria en la calle? bueno en lo que atañe al tema policial no pueden mandar a Sebastián a la calle Sebastián tenía tiene perdón 22 años hacía dos años que están y le hicieron una formación entre comillas mármico de un año no tiene el temple que se necesita para estar en la calle para que te saquen la madre para que te escupan que te tiran piedra hasta luego en la aviación le tiran piedra a los carabineros que increíble ¿me entiendes? entonces quiero y yo la idiota como Santa Santa Carmela San Rosendo para no decir una grosería me ofrezco a carabineros no sé cuántas veces le he ofrecido hacerle hacerle clasecitas de cómo se puede mantener una persona en columna ¿cuál es la característica central de un buen regimiento de un buen grupo policía? que tienen una postura en columna ¿qué es lo que parece en una columna? no se pican cuando le sacan la madre no se enojan cuando lo escupen no le ponen la pata no se vengan aquí los carabineros tú los ves la escena es típica empiezan a hacer los desmanes los jóvenes idealistas del color que sean arquistas al pedo y empiezan a jadear los pacos los carabineros y se arma la mocha entonces absolutamente predictivo no puede esa gente no puede estar en la calle en la calle tienen que haber carabineros que tienen temple que han sido le han hecho incluso clases de atemperamiento no dándole a temperar porque es un medicamento para el ánimo no sino que se atemperen en lo personal que se atemperen en lo personal que tengan la suficiente prestancia y autoconfianza para aguantar que te saquen cresta y media sin chistar y si no no seas carabinero así de simple ponte una pime ponte a vender sopa y pilla en el Mapocho o en el puente de Concepción porque en Chile esto ya no resiste más y los análisis que salen en los medios de comunicación de repente son tremendamente mediocres yo te felicito a ti porque hasta donde llegas porque Gajardo haya dicho eso claro que tienes razón pero es posible revisar el motor con el otro andando las cosas se pueden aquí en Chile hay una cosa excluyente si tú nombras una comisión para hacer esto no puedes seguir haciendo esto como es la cosa ustedes pueden hacer tres cosas cuando caminan rascarse las pelotas mascar chicle y contestar el celular ¿por qué no se aprovechó la oportunidad de esta ventana que dio a lo mejor el COVID para poder hacerlo? hay que hacerlo la precariedad de los conocimientos de salud mental que tienen en el poder judicial te voy a contar una anécdota el domingo tuve insomnio porque me tomé una copita de vino y me mandé una siestecita con mi copita de tinto que me había un carmener que es que me regalaste acá dormí como entonces quiero dormir a las 10 y media de la noche vi me da culpa aparece la historia de una pobre mujer analfabeta que hacía comida en un pueblito aledaño a Angol ella hizo Eduardo una psicosis paranoidea porque le pusieron a tres funcionarias más y se sentó acorralada y perseguida y sabes como reaccionó en su mentecita eran analfabetas buena persona rezaba el rosario al mes de María y hacía su trabajito solita y a feliz le pusieron a estas tres compañeras y le vino la paranoia 20 años de cárcel y nunca le hicieron un peritaje psiquiátrico yo dije voy a llamar a Pinto un día y le voy a pedir que revisemos sus casos porque cuantos entre ellos el chacal de Nahuel Toro que mató a esas personas con una encefalopatía alcohólica él era absolutamente inimputado tanto al poder judicial como a las instituciones armadas le hace falta una buena estructura de salud mental el caso de la mamá de Puente Alto que mató al hijo más chico y dejó al dado el más grande ¿sabes tú por qué? se resolvió porque el fiscal que estaba viendo el caso era relativamente culto y había leído el mito de Medea Medea vengándose porque Hazón se enamoró de otra le mata a los cabros chicos que tuvo con él y el gallo tiene un hijo ah pues este es el mito de Medea y él le dijo a los de la PDI vayan a hacer esto y esto y la pillaron te das cuenta tú cuando tú tienes conocimiento como las instituciones si funcionan don Ricardo ¿me entiendes? Chile necesita una intervención una autopsia gigantesca de todas sus instituciones ¿eso será la nueva constitución? ¡ay! en el tiempo si no es la nueva constitución entonces ¿qué? esto que estamos hablando aquí pero aquí nosotros lo hablamos no, 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 no no, no no tenemos los dos psicóticos escucha que lo estamos haciendo bien claro, resolvimos el problema ya a partir de mañana no, pero es que esto es que a los sinvergüenza a los corruptos a los sobreacomodados no les interesa este tema no les interesa este tema no les interesa sigamos hablando la misma Monserga de siempre nomás y que el país se vaya a la mierda perdonando la expresión porque es el cuento central las cosas en Chile no se hacen bien porque hay mucha incultura hay muy poca reflexión hay muy poca sinceridad en lo que hacemos pero, ok yo, mira si yo suscribo suscribo lo que tú me estás diciendo yo creo que seguimos chocando todos todos el ámbito político especialmente en el cómo lo vamos a hacer yo creo que todos tenemos claro que hay desigualdades hay cosas que tenemos que que cambiar ya un primer apunte busquen la edad de todos los funcionarios públicos y a jubilar los que llevan 40 años metidos allá adentro calentando la silla y disfrutando sus prebendas pitutados políticos ahí les dejo una tarea ya, perfecto contraten unas personas que están cesantes levanten un catástrofe todos ustedes se han jubilado esa es una pata esa es una pata de muchas patas que tiene esa mesa pero como son muchas acciones se necesita una voluntad política esa voluntad política que queda en el discurso no la vemos en la acción todos toda la clase política reconoce que hay problemas los que están por el rechazo dicen sí rechazamos porque no queremos dos años de incertidumbre pero estamos dispuestos a cambiar esto perfecto los que están por el apruebo dicen reconocemos todos estos problemas entonces queremos cambiar la constitución para cambiar todo esto algunos dicen que no es necesario cambiar la constitución que se podría hacer antes si todos coincidimos en que hay que hacer cambios ¿por qué no los hacemos? ¿por qué nadie le mete mano a los cambios reales? los que están haciendo políticas están sobre acomodados al sistema son saprófitos ¿te acuerdas de lo que aprendimos en biología? los saprófitos y los parásitos están acomodados son los de la película que vimos que están metidos en el subterráneo robando el wifi de la vecina perfecto eso no quieren mover sigamos la reflexión sigamos la reflexión porque hasta ahí seguimos de acuerdo son parásitos están acomodados dicen que hay que hacer cambios pero no cambian porque no les conviene el cambio o porque no tienen interés o porque sienten que la gente hablamos puras huevas no les conviene no les conviene entonces ¿qué hacemos? ¿cómo cambiamos eso para que haya gente que de verdad nos devuelva una épica de un cambio razonable lógico entendible sin utopía sin decir esto lo vamos a solucionar haciendo esto esto otro que no nos va a llegar a ningún lado nos vamos a terminar convirtiendo en otra dictadura bueno que no por ejemplo con mi queja de la precaria formación que tienen los que hacen la justicia en Chile de salud mental la salud mental es un saco no de psiquiatría de psicopatología para entender los crímenes y hacer bien las cosas bueno que recoja el guante el ministro de salud que recoja el guante el ministro de justicia que no salga nomás a dar nota porque para darle el gusto a las feministas y a las tesis y al paraíso convoquemos a las personas que tengan que convocarte fija que se hagan las cosas como corresponde el otro día hay una cuestión que me llamó la atención y le encontré toda la razón al comentarista que entre paréntesis daba su nombre no tenía un alias que la bachilese consiguió la pega de Basilea porque dejó entrar a un montón de haitianos y todo coincide se pasó a su país de origen por el arco el chunfo y nos llenó de personas que no estamos satisfaciendo sus necesidades humanas para hacer tarea para ser nombrada la super monitora de los derechos humanos en el mundo partamos de ahí o sea convoquemos a todos los que haya que convocar que se quede el señor Rosa director de carabineros si tanto le gusta pero intervengamos a carabineros que los carabineros armen un sindicato y decir si nosotros ya no damos más porque yo de repente converso Eduardo y tú también conversarás con gente que está metida en carabineros y que son buenas personas y hacen bien su trabajo te dicen doctora si no fuera por las calillas que tengo yo que tiempo habría mandado hasta la punta del cerro ¿cuántas? ¿con cuántas? yo tuve pacientes muchos pacientes en Puerto Montt cuando iba a Coyá hay que atender pacientes yo hacía un policlínico en el hospital y me llegó un día un carabinero abrumado claro te fijas hay que las cosas hay que hacerlas el presidente de la república va a estar preparándole negocios a sus amigos dejarlos listitos con sus negocios para cuando se vaya que escuche este programa y que recoja tu opinión hay que penetrar las instituciones impenetrables de Chile se hizo una comisión para reorganizar el carabinero no quedó en nada ahora se está hablando de una re-comisión que revise los resultados de la comisión anterior cuando se mandan hacer comisiones porque al final del día no se va a terminar haciendo nada a mí la sensación que me va quedando es que mientras algunos sienten que el país está yendo a la punta del cerro que nos estamos cayendo a pedazos hay una lucha egótica de ideologías a nuestro alrededor el país no se está cayendo a pedazos porque hay auxiliares hay médicos hay kinesiólogos que están salvando vidas este momento que estamos hablando nosotros hay unos cuantos que están poniendo la impunidad inyección haciéndole hacer pichear al enfermito así que no es cierto que se esté cayendo al país por eso acabo de decir mientras algunos creen que el país se está cayendo a pedazos porque la cesantía aumenta porque no hay no hay fomento al empleo porque hay violencia en las calles porque no hay estado de derecho en algunas partes de Chile etcétera mientras todo eso pasa a mí me da la sensación que los que tienen que tomar las decisiones están en una disputa egótica de sus ideologías unámonos todos porque la derecha no puede volver a gobernar esa es la mayor reflexión la derecha no puede volver a gobernar y la derecha es unámonos porque esta manga de salvajes lo único que quieren es robar el Estado y están ahí y las ideas que de verdad podrían mover a la gente razonable que digan ¿sabes qué? esto que propone esta derecha es interesante y este que propone esta izquierda es interesante ¿no las podríamos conjugar? ¿dónde están esos líderes que de verdad vayan más allá de los extremos y convoquen a una refundación entre comillas porque yo creo que una refundación en base a lo bueno que se ha hecho porque no podemos decir que todo ha sido malo en base a lo bueno seguir cimentando este edificio ¿por qué vamos a votar todo? ¿por qué no vamos a reconocer que se han hecho cosas buenas? no es necesario se ha crecido y sobre esas cosas buenas podemos seguir avanzando pero acá unos dicen que el otro lo hace mal los otros dicen que el otro lo hace mal y los ciudadanos porque están comandados por sus ambiciones no por el amor a la patria tenemos que recuperar a lo mejor el verdadero amor a la patria es que seamos sinceros y que abramos todos los abscesos llenos de pus que hay en Chile si el tema es como insisto con eso todos coincidimos en eso el tema es como haciéndolo haciéndolo el gerumbio haciéndolo todos los días haciéndolo todos los días pero cuando hay que hacerlo empezamos que no que la ética yo trabajo en un pequeño mundito que se llama hospital psiquiatra y después se llamó instituto doctor José Uri Bará que nos homenaje a este gran psiquiatra logramos cambiar el hospital nosotros cuando llegamos era un desastre un desastre imagínate no había ni papel para hacer las recetas y ahí fuimos construyendo armamos una sociedad de salud mental dimos becas autofinanciadas peleamos porque la gente que quería formarse como psiquiatra y llegar al hospital sin necesidad de tener la avisación del gobierno y la Universidad de Chile intervenía por los militares hicimos un montón haciendo las cosas empezando a hacer ya carabineros tiene tiene que abrir su acceso que tiene allá adentro más allá si sigue Rosa o no sigue Rosa habrán prioridades yo creo además el tema es que como se descabezó carabineros yo no sé si habrán otros que tengan bueno si sacan a Sebastián que tiene 22 años para pelear con las turbas como van a tener a un buen coronel de 36 años 38 años que se pueda transformarse en general da lo mismo las estrellas y el tamaño de la visera no somos imbéciles habrá que poner gente de reemplazo lo que pasó en Europa en la segunda guerra mundial algunos dicen que podría ser un civil y por qué no por qué no por qué no dime Donald Trump fue hospitalizado tras un positivo de COVID-19 y a los tres días volvió a la Casa Blanca se mostró en uno de los balcones de la Casa Blanca y se sacó la mascarilla y tuvo una mirada desafiante en 15 días más va a tener lo mismo que le pasó a Santón ¿qué hay detrás de todo eso? lo responde la doctora Cordero a la vuelta de la pausa este día miércoles 7 de octubre acá en Mentiras Verdad y nos regresamos ya estamos de regreso esta noche de miércoles cofradía junto a la doctora María Luisa Cordero Velásquez que está de cuerpo presente acá junto a nosotros ya desde la semana pasada se ha reintegrado aquí a sus funciones de forma presencial María Luisa vamos a comenzar este bloque ya vamos a hablar de Donald Trump como se lo habíamos propuesto pero hay un video que anda circulando de una reflexión de un ciudadano español de cómo él ha enfrentado la vida y cómo de pronto minimizamos lo que nos toca vivir o reclamamos por tener que usar una mascarilla cuando tienes 14 años comienza la primera guerra mundial y termina cuando tienes 18 con un saldo de 22 millones de muertos poco después aparece una pandemia mundial la gripe española que mata a 50 millones de personas y tú estás vivo y con 20 años cuando tienes 29 sobrevives a alguna crisis económica que empezó pues con el derrumbe de la bolsa de Nueva York yococenó pues infracción desempleo hambre cuando tienes 33 los nazis llegan al poder cuando tienes 36 dan un golpe de estado en tu país comienza la guerra civil española y cuando tienes 39 termina pero cuando tienes 39 comienza la segunda guerra mundial y termina cuando tienes 45 con un saldo de 60 millones de muertos en el holocausto mueren 6 millones de judíos cuando tienes 52 comienza la guerra de Corea cuando tienes 64 comienza la guerra de Vietnam y termina cuando tienes 75 un niño que nace en 1985 piensa que sus abuelos no tienen ni la menor idea de lo difícil que es la vida pero estos abuelos han sobrevivido a varias guerras y catástrofes hoy nos encontramos con todas las comodidades de un nuevo mundo en medio de una nueva pandemia la gente se queja porque por varias semanas tienen que quedarse en casa confinada pero tienen electricidad teléfono, internet comida, agua caliente y un techo seguro sobre sus cabezas nada de eso existiría en otros tiempos sin embargo la humanidad sobrevivió a todas estas circunstancias y nunca perdió la alegría de vivir hoy nos quejamos porque tenemos que usar mascarillas para entrar en los supermercados un pequeño cambio en nuestra perspectiva puede obrar milagros vamos a agradecer tú y yo que estamos vivos y que haremos todo lo necesario para protegernos y ayudarnos mutuamente ¿vale? vale esto es anónimo esto es anónimo dice este señor que quizá ni se imagina que en un lugar tan lejano como en Chile estamos reflexionando junto con él lo que él plantea que interesante lo que es sin decir ningún garabato ni se cagó ninguna hostia fantástico porque a mi repente me avergüenza decir que tengo doble nacionalidad incluida la española perfecto es una de las reflexiones que yo también comparto permítame un segundo vamos a seguir hablando de esa reflexión y de lo que significa esto de envejeciendo en un mundo que a veces parece hostil parece hostil pero antes tenemos un muy buen consejo de nuestros amigos de Fábila yo se los recomiendo a mis congéneres de la cofradía hombres y mujeres es buenísimo esta mañana me levanté muy temprano y me lavé con mi detox de Familan toda la línea de productos un millón de gracias que Dios les entuplique y gracias por ser tan transparente porque cuando dice sin sal es sin sal absolutamente certificado me quedo con la reflexión de este hombre que es interesante porque de pronto uno escucha mucha queja mucho reclamo sin valorar lo que le ha tocado enfrentar a otros o sea yo por ejemplo cuando pienso en las personas mayores lo que han tenido que como hipotecan su tiempo en pos de cuidarse de una pandemia tiempo que es cada vez más escaso en la vida y el tiempo es probablemente una de las mayores riquezas que uno tiene en la existencia se habla incluso hay algunos que están postulando que la riqueza de una persona también se tiene que establecer en la medida que se cuantifique el tiempo que tiene a disposición libre si una persona que tiene más tiempo a disposición libre comparado con sus ingresos económicos podría haber ahí una ecuación quiero que los tecnócratas le pondrán insumo tiempo claro porque bueno los nombres tan raros que esta gente que han tenido que vivir guerras esto 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 lo otro más encima hoy día los obligan a guardarse para protegerse de un virus que los puede causar la muerte pero son algunos que reclaman porque hay que usar mascarilla o porque no se pueden juntar a hacer una fiesta entonces uno dice de verdad hemos tomado el peso de lo que significa nuestra responsabilidad también frente a una pandemia y te queda la reflexión elemental que cae de cajón que la carencia te hace mejor persona entonces estas generaciones que se quejan de la mascarilla son cebados porque tienen un bienestar mayor yo te estaba comentando antes de volver que mi papá nació en 1900 y cuando se vino a América a los 16, 17 años lo más probable que el barquichuelo que salió de Portugalete sea topado con el submarino que cayó cerca de Puerto Vara no sé dónde por allá por el sur lo más probable pero en ese tiempo la gente vivía en su pequeño y precario espacio a lo mejor para mi papá era una aventura venir para América te fijas entonces el hecho de que hayamos tenido tanto acceso como es que tú abres la llave y te sale agüita fría o caliente mi papá conoció la luz en el barco él tenía un chonchón allá en su campo en España entonces tú dices a la gente ¿qué les pasa? ¿qué les pasa? o sea todas las cosas que se han logrado como estos hijos de mala madre quemaron un bus eléctrico que es tan caro y tan cómodo y tan afín con la naturaleza entonces yo sinceramente creo que la carencia te hace mejor persona el exceso hay que administrarlo claro hay que saberlo valorar es una generación de cristal que se queja por todo que muchas veces siente que cualquier pequeño tú eres elegante y buena persona así le llaman generación generación de los chanchos cebaos cuando tú sabes cuando estaba cebao un chancho en el sur cuando no cabía en el chiquero estos desgraciados son así no caben entre los chiqueros en que viven yo creo que también ahí hay un rol de los padres que tenemos que educar a nuestro hijo entendiendo que no porque el agua salga de la manera que sale de la llave todos tienen esa posibilidad o la luz o el techo o el abrigo o la ropa o la comida la ampolleta prendida de 25 buquias porque no había demás buquias en 1950 en Puerto Montt María Luisa se te quedó la luz prendida de tu dormitorio voy a apagarla porque mi papá adoraba la luz y el agua porque él tenía que ir con un balde de madera medio desvencicado a sacar agua al río en su campo de modo que él valoraba la luz y el agua porque le había costado mucho lavarse el traste y ducharse con el tarro de agua y un chonchón para aprender la tarea entonces yo creo que todo este exceso de comodidad no ha traído bienestar mental no ha traído ser mejor persona perdón puede ser el vínculo con un caso que mencionaba ayer al comienzo del programa el caso de la señora Ana esta mujer que fue encontrada en el Quisco abandonada en un colchón que falleció después de 22 días de detención en el hospital de San Antonio la descubrieron y el daño era muy brutal pero más brutal me pareció que en el CESFAM la habían atendido en agosto ya tenían antecedente la situación en la que se encontraba pero todos los procesos posteriores no se hicieron entonces cuando hablamos acá en Chile del abandono de nuestras personas mayores hablamos no solamente del abandono de aquellos que tienen que quedar encerrados y tienen una red de apoyo que les lleve comida alimentos lo que necesiten en una situación de pandemia sino que también de aquellos que incluso como el caso de esta mujer que tenía un sobrino de 56 años que supuestamente la estaba cuidando pero la tenía abandonada a su suerte que pasa con aquellos que están abandonados en condiciones aún más miserables que esta señora Ana del Quisco que falleció y que vino a pasar su último año ahí sufriendo yo no se lo he preguntado a nadie pero te quiero hacer una proposición el otro día vi por enésima vez la situación de un enfermo mental de esta comuna de Macul que tienen por favor no es síndrome de diógeno porque es mentira no existe el síndrome de diógeno es un acumulador tiene una psicosis crónica y me temo que por tener 53 años ya tiene una demencia tiene su casa la casa que heredó de sus padres transformada en un resumidero de basura años atrás cuando hicieron el punto en la tele lo llevaron tres meses al psiquiátrico donde yo trabajé lo dieron de alto Eduardo nadie se preocupó de confinarlo en una institución psiquiátrica para pacientes crónicos él es un paciente mental crónico que no puede vivir solo entonces yo le quería proponer a este programa a ti a los directores de la red que hagamos un joint venture con el alcalde de Macul y nos hagamos cargo de este ex estudiante de derecho que interrumpió su carrera en cuarto año porque le vino su primer quiebre psicótico y hagamos cumplamos a la vista de nuestros amigos de la cofradía que logramos el objetivo que es hospitalizar a este paciente mental que está botado en una ruma de basura en una casa porque otra hermana más compasiva vino a buscar a su mamá y se la llevó para su casa por suerte porque si no la señora ya estaría podrida ya dentro de la basura y logremos el objetivo de hacerle un diagnóstico que es el que tiene tramitar una hospitalización forzosa cuestión que nosotros la perdimos en Chile los médicos psiquiatras teníamos la autoridad por el código sanitario de hospitalizar a un paciente de acuerdo a nuestro criterio llegaron los psiquiatras del exilio y dijeron que la hospitalización arbitraria de los psiquiatras chilenos era un atentado inventado por Pinochet y nos quitaron esa prerrogativa de modo que ahora tú para poder hospitalizar a una persona psicótica crónica como este sujeto tienes que hacer un trámite administrativo con la seremia salud ese paciente hay que hospitalizarlo le digo al alcalde de aquí de Macul que no se pueden seguir haciendo los lesos hospitalizarlo en el instituto psiquiatra donde ya tiene ficha tramitarle una interdicción porque es una persona privada de razón y además tiene demencia y buscarle una clínica psiquiátrica para confinarlo crónicamente porque no puede vivir en comunidad ok y limpiamos la casa recogemos los cartones citamos al resto de la familia y se verá que es lo que se hace con esa casa pero es insostenible entonces vuelven a traerlo al matinal correspondiente y no hacen las cosas como corresponde ese paciente no puede estar botado en la calle yo digo también la familia ¿por qué la familia no se hace cargo? ¿no se les puede obligar a hacerse cargo? bueno al frente del paciente de Marras vive la señora María Eugenia llena de patología de los viejos que tenemos los viejos hipertensión arterial tiene una retinopantía le ponían el foco a la tele y la pobre viejita queda paticiega porque había que contestar todos los disparates que le estaban preguntando tiene un hijo el cabrón vino a ponerse a la tele y se volvió a ir a su casa y dejó botada a su mamá al lado del paciente crónico con basura a ese caballero yo desde aquí de la red le digo caballero venda la casa que tiene su mamá y póngala en una residencia de ancianos como la gente no se siga haciendo el leso tú ves estas cuestiones y yo cuando veo sus programas bramo de mi cama pero no hay nadie sentado ahí en ese panel que diga oye pero hay que hacer algo esa señora está viviendo al lado de la basura eso se puede incendiar y el hijo vino a ponerse al punto y después desapareció porque así es la gente Eduardo la gente fría indiferente y los enfermos mentales son un cacho para la sociedad para Chile que no que no tenemos menos camas psiquiátricas que Haití trata de conseguirte una cama en el psiquiátrico tenemos menos camas psiquiátricas que Haití si señor dime conoces tú al fantasma de apellido de como se llama y la raza del asesor de salud mental de Piñera un fantasma nunca salió a dar un punto de prensa nunca nunca no se le conoce menos camas que Haití tiene Chile para enfermos psiquiátricos de cuántas camas estamos hablando nosotros en Chile cuántas camas psiquiátricas tenemos entre sumando el peral cuántas tendrá voy a echarme una cifra 300 camas el psiquiátrico cuántas irá teniendo 300 ya no hay los pacientes crónicos se fueron a clínicas privadas y se fueron muriendo cuántas camas sumando la concepción que creo que tiene un servicio psiquiatría y algunos hospitales generales que te prestan de vez en cuando una cama para paciente mental 1.200 camas a la par de esas 1.200 camas tenemos personal calificado para atender esas 1.200 camas sí eso sí eso sí y la infraestructura porque sí también si la única infraestructura que tienes que tener cuando tienes un servicio de psiquiatría es que no se te arranque el paciente ahí tenemos que ser el ministro de salud que nos dé permiso a poner un candado en un país donde la salud mental ha ido en deterioro en un país que tenemos tantas farmacias ¿por qué? ¿cómo se explica que en el caso particular de las camas de los servicios psiquiátricos hayan descendido tanto en número? porque durante la dictadura se recortó la grasa del Estado y se empezaron a achicarse los servicios nosotros en el psiquiátrico teníamos el eufemismo era departamento de crónicos ahí estaban los pacientes psiquiátricos crónicos abandonados y votados por su familia teníamos 1.500 camas de pacientes crónicos en el psiquiátrico bueno llegó una orden llegó la alegría la alegría trajo la orden de cerrar el servicio vienen unos psiquiatras de avanzada que venían de Europa y cerraron las 1.500 camas de crónicos en el psiquiátrico y se tercerizó unas clínicas privadas como el Sename y se acabó el manicomio el confinamiento de pacientes crónicos por razones económicas y por razones éticas de defensa de los derechos humanos y nosotros en los pacientes crónicos nosotros les celebrábamos los cumpleaños los abrazábamos cuando era año nuevo y le hacíamos el velorio cuando se morían nosotros éramos sus familiares bueno a esos pacientes los tiraban unas clínicas privadas y se terminaron muriendo vamos a hacer la última pausa de la noche todavía nos quedan varios temas solamente agregar que el Senama del Servicio Nacional del Adulto Mayor registra un aumento de casi 4 veces en los casos y consultas sobre maltrato a las personas mayores durante los meses de pandemia tenemos que reflexionar al respecto hacemos la pausa regresamos en Mentiras Verdaderas tenemos muchos temas junto a la doctora tema temazo que tiene la música de Estados Unidos Eduardo yo quería saludar como más tranquila a la cofradía los miércoles con los apuros los regalos los quiero mucho y yo también espero que llegue el miércoles bueno estamos escuchando el himno de los Estados Unidos porque Donald Trump ha sido comentario bueno siempre es comentario Donald Trump por sus cosas da positivo por COVID desaparece de la escena durante unos días vuelve en medio de encuestas que no lo dan ganador pese a que sabemos que en Estados Unidos las encuestas tienen una cosa especial porque a diferencia de acá donde se consiguiera los votantes allá se eligen a los electores entonces de pronto tú puedes tener una mayoría pero elige un elector entonces es medio complicado medio tramposo exacto tramposo tramposo bueno pero lo que llamó la atención es que él se da el alta a sí mismo porque estaba en un hospital militar él es el comandante en jefe de la fuerza armada por lo tanto superior a todos los demás vuelve a la Casa Blanca se para hay una imagen donde está en una terraza se saca la mascarilla y mira así como desafiante como diciendo bueno aquí estoy el COVID no fue lo suficiente no le tengan miedo porque yo soy superior a él bueno esto es medio de una campaña que ha estado bastante peleada reñida donde algunos dicen que la ventaja que él tenía antes de esta pandemia ya no es tal y Bernie Sanders se estaría metiendo potentemente a mí en primer lugar no puedo dejar de decirlo como súbdita del reino de Chile que me molesta profundamente cuando le damos tanto ola a semejante imbécil en serio disculpa más allá que ser presidente la máxima potencia me da exactamente lo mismo y me molesta profundamente el exceso de información ahora que nos afecta ¿cómo? nos afecta ¿en qué nos afecta? las decisiones que toma Estados Unidos por supuesto que afectan a este lado del planeta en el comercio exterior dices tú claro las tensiones somos somos dependientes el dólar por lo pronto claro pero en lo que a mí respecta yo soy tan tonta y tan bruta que me muevo en un pequeño espacio el pequeño departamento de la ovejita cordero eso me molesta profundamente como me molestaba cuando los noticiarios chilenos decían el derechista presidente Bolsonaro Brasil y si fueron los brasileños que votaron por el derechista que pito tocamos nosotros está con pics de popularidad Bolsonaro sí pues ¿por qué? porque arregló la educación está arreglando la salud está arreglando la conectividad en las provincias votadas de Brasil bla bla o sea ¿qué está haciendo el morón de Bolsonaro? está dándole el gusto a la gente que son sus súbditos ¿qué presidente latinoamericano le pregunta a los de su pueblo qué es lo que necesita? pese a las malas cifras que ha tenido la lucha contra el COVID recordémoslo es que ahí pasa es la responsabilidad personal a propósito del autocuidado con respecto a Trump ¿tú te imaginas un psicópata desalmado perverso polimorfo como Trump? ¿lo que le habrá dicho al director del hospital donde estaba metido allá adentro? ándate a la chufa lo menos ¿qué le dijo? no sé cómo se dirán en gringo pero el fact volaba todo ese día que se autodió de alta entonces ¿de qué vamos a estar comentando un morón que no hay que imitar? la que habló fuertemente en contra de la candidatura de Donald Trump fue la ex primera dama Michelle Obama vamos a ver lo que dijo pero antes un buen consejo que no hay que irme a darme a la chufa a la chufa A man who knew how deadly this virus is, but who lied to us and told us it would just disappear. Today, more Americans have died from this virus than died in the wars in Iraq, Afghanistan, Vietnam, and Korea combined. Take all those lives bravely sacrificed and double it. That is roughly the scale of this tragedy. And our commander-in-chief, sadly, has been missing in action. And his willful mismanagement of the COVID crisis is just one example of his negligence. All on what's been an overwhelmingly peaceful movement for racial solidarity. It's true. Research backs it up. Only a tiny fraction of demonstrations have had any violence at all. So what the president is doing is, once again, patently false. It's morally wrong. And yes, it is racist. Search your hearts and your conscience. And then vote for Joe Biden like your lives depend on it. Bueno, ahí Michelle Obama menciona a Joe Biden, que el candidato, yo hace un rato dije Bernie Sanders, me quedé en el pasado. Es Joe Biden. Y ella habla ahí de lo que ha significado esta administración y el riesgo de que vuelva una vez más a la Casa Blanca. Yo, si hubiera sido ella, le hubiera quitado la proclama política. Me mandó todo al diablo con esa frase. Cuando dice vote por... Como si fuera su propia vida. No, no, no. O sea, ahí tú te fijas cómo te mueven el dedito a las masas somnolientas de votantes, a las manadas de votantes. Vote por Joe Biden. Feo. Pero es racional. Es del partido... Lo deduzca al tontito que va a votar, pero ¿por qué lo dice ella? Otra mano, otra corrupta que anda moviendo el agua para su molino. No, déjate joder. Y respecto a la cifra, ¿no? Que le diga eso a las 205 mil familias que perdieron a alguien, increpando la administración de Trump. Yo sinceramente creo que Estados Unidos, yo no entiendo pito de política. Eso es el comentario de una dueña de Casa Española, como decía el curadito de Carcabilla. Estados Unidos está patas para arriba, absolutamente patas para arriba. Así que el somnoliento Biden, si sale, no sé qué va a hacer. Primero tomarse una pepa en la mañana, una anfeta, para poder despertar. Eso, primer protocolo. ¿Le trajiste la pepa a Biden? 15 de octubre debería ser el próximo debate, dependiendo del estado de salud de Donald Trump. Y el 3 de noviembre, me parece, claro, el 3 de noviembre son las elecciones en Estados Unidos para determinar quién será el próximo número uno de la Casa Blanca. Y Trump no quedó bien, él tiene una pata que gualetea menos. Y jadeaba bastante en este video. Y quedó con un remanente virus gigantesco, porque tuvo una especie de neuropatía, tuvo muchos dolores a la espalda, entre comillas. Imagínate esos pobres médicos que lo atendieron. Era como en el hospital militar cuando llegaba Pinochet o su familia al servicio de urgencias, se escondían todos. Imagínate hacerse cargo de ser médico de Trump. Yo le habría puesto 200 unidades de insulina endovenosa el mismo día que ingresó. Llama la atención que en un país como Estados Unidos, que a lo mejor llama la atención para los que estamos desde fuera mirándolo, que en un país que como que el tema de quién es el presidente de la república es un tema tan relevante dentro del imaginario, ¿no? Mr. President, etcétera, etcétera. Una persona como Donald Trump haya llegado, conociendo el historial que tenía de su negocio, él tenía una preponderancia también en los medios. Hay incluso quienes dicen que justamente fue esa preponderancia en los medios, tuvo hasta su reality show, fue una plataforma para instalarlo. No, pero yo creo que los gringos estaban hartos con el discurso de la nueva conceptación norteamericana encabezada por Obama, por el presidente Barack Obama. Los gringos estaban insatisfechos con la gestión del Darkie. Si es cierto eso también, que es lo que está pasando a propósito en Brasil. La gente está harta de discursos, de argumentos, de palabrería, quiere acción. De hecho, hasta antes de la pandemia... Acción concreta en tu cotidianeidad. Hasta antes de la pandemia Donald Trump mostraba cifras económicas muy altas. Ahí estamos viendo la imagen que señalabas muy como desafiante, ¿no? Bien, la pata, creo que la pierna derecha tiene una parecia. Ya ha tenido una radiculopatía aguda con los virus que se le metieron al canal. ¿Y eso, pues, posterior al COVID? Va quedando. El COVID es muy cabroncito, ¿no? Que tiene estos pseudópodos, o sea, metiendo por aquí. De repente se le va a perder la vista de un ojo a la vista, como dicen los ignorantes. ¿Seudópodos son las coronitas? Esas cositas que tiene. De repente le va a pasar algo... Oye, a propósito, sin ser irrespetuosa, con la consideración y el respeto que le tengo a tu invitado del lunes, en la noche, no me gustó la tos que tiene. Le sugiero que sea... Lo tres sueños. Como dicen en el campo, que se haga ver. Me da la impresión que está teniendo un problema, a lo mejor un poco de hipertensión pulmonar, hay algo ahí en alguna arteria, alguna... La arteria pulmonar, que es una vena en estricto rigor anatómico, puede tener una ateroma, alguna cosita. No me gustó nada su tos. Perfecto. Así que le sugiero que vaya a ver un buen cardiólogo. Hemos llegado al final de esta noche de miércoles de Cofradía. Avanzó la hora. Muchas gracias, María Luisa. Al revés, gracias a todos por los regalos. Y a mi querida amiga Carvalho, voy a leer con mucho interés, y a la profesora que nos contó los secretos de cómo se gastaron la deuda histórica los profesores en Chile. Mañana juega la selección chilena, así que... Mucha suerte. Después que termina el partido, frente a Uruguay allá, está complejo. Las penas o la alegría las pasamos juntos acá en Mentiras Verdaderas. Hasta mañana. Muchas gracias. Que descanse. Gracias.